Hola amor mío, aquí me tienes escribiendo las palabras que debían ser la carta que deseabas que escribiera pero como sabes no sé hacerlo sin que se me escape alguna nota acompañando un verso y si me permites te diré de esta manera porque ayudas sin torpes a lo que siento tú has sido mi bendición y quiero hacer perfecto este momento hoy todo lo que puedo sentir se ha convertido en mucho más de lo que nunca imaginé eres tú la única verdad por quien cambia mi soledad que amor eterno me jure porque me he encontrado con tu ser maravilloso que me tiene enamorado hasta la piel necesitaría mil millones de hojas blancas para poder explicarte los porqués pero si me dejas proponerte que lo haga cada día de todos los que me queden por vivir quiero preguntarte con mi entero corazón que si me aceptas que los viva junto a ti préstame tu mano te lo pido cásate conmigo cásate conmigo Amor mío, cásate conmigo, amor mío, cásate conmigo. ¡Gracias por ver el video!